¿Tú que él sueles hacer? Es que no me acuerdo nunca. ¿Tú que sueles haces? Vale, qué guay. Ahora voy a ir preparando el Twitch, joder. Ahora es cuando viene, joder, que es que no sé qué pasa. Venga, empecemos. Hoy también, hoy también viene la cosa calentita. Voy a morir. Y te hosteo en mi canal. Venga, ya se me gusta. A ver, a ver, a ver... Oye, a ver, a ver... Venga, a ver, a ver, a ver... Venga, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué voy a decir? No te gustas mucho. Tienes cara de que no te gustas mucho. Una mierda. Nada, sin coña, tío. O sea, este año, de verdad, qué de carrera nos estamos teniendo, ¿eh? De verdad. Ya ves, tío. O sea, ya ves, es increíble. Antes de empezar, quiero decir una cosa, ¿vale? Ya que estamos en un directo en mi canal. El ganador del Dear 5 de este sorteo de suscriptores... Me equivoqué. Pensaba que iba a estar programado la hora para después, más o menos, de este directo. O justo cuando fuéramos acabando. Pero resulta que ha salido a las dos menos cuartos el ganador en Discord. Así que, enhorabuena, Afonso GP, que ha sido el ganador. Y ya le pasaré yo por Discord la esta. Pero anunciar que ya está hecho el sorteo, ¿vale? Así que no os preocupéis porque tengo otro preparado que mañana os anunciaré para los suscriptores de este mes, para el Club de las Ventajas de este mes. Entonces, Javier, primero de todo, ¿tú qué tal? Antes que Sakir, ¿cómo estás tú? Porque la gente te dice, ¿qué te ha parecido Sakir? Pero nadie te dice, ¿cómo estás, Javier? Sí, fantásticamente bien, Juan Alfonso. Fantásticamente bien. Espero que usted también, por supuesto. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te cuento bien? Sí, la verdad que así da gusto, ¿eh? Uno preocupándose por el otro, siempre. Por favor. No se sabe. Hay momentos que puedes estar mal y esta gente no se da cuenta. Y no lo sabe. Totalmente. Y te dicen, ¿no? Te pregunto sobre George Russell, pero a lo mejor tú en ese momento, pues estás mal. Y te apetece hablar solo, pues de Botas, que siempre está mal. Por ejemplo. Para empatizar, ¿no? Para empatizar con Walter y Botas, ¿no? Está, está... ¿Por dónde quieres empezar? Mira, tengo apuntados hoy. He apuntado nombres. O sea, hoy he dicho, voy a apuntar nombres. Eso hacía yo antes, sí. Y con los nombres ya vamos tirando. Tengo apuntado Russell. Tengo apuntado Botas. Tengo apuntado Carlos Sainz. Eh... Tengo apuntado... Ah, apuntado. Tengo apuntado los nombres de los dos debutantes de Aitken y Fittipaldi para dar algunas pinceladitas que también merece la pena hablar de ellos. Y... Ya nada más. O sea, realmente el resto es lo que vaya surgiendo. Porque luego Ferrari se puede hablar un poquito, tal, pero es como que no es el más relevante. Albon nos va a ir a decepcionar. No he escuchado el nombre de Pérez. No, pero Pérez, ¿qué hizo Pérez? ¿Hizo algo especial Pérez? No hizo nada, no hizo nada, es verdad. No me lo he apuntado. ¿Pasó algo con Pérez? ¿A qué me lo he perdido? Yo también me lo he perdido. ¿Que abandonó o qué? Al final... No, yo lo he dicho porque siempre es tendencia a este hombre, pero a lo mejor este fin de ha hecho algo mejor. No lo has dicho, eh. Me estás intentando dar largas, pero no has puesto Pérez, ¿eh? Aquí que nadie se desvíe del tema. ¿Tú de verdad crees, Javier, que no has puesto Pérez? ¿Y no te estoy haciendo el baile del hipertroleo? Esto es el baile del hipertroleo, Javier. Sentía... He tenido que confesarlo porque es que te he visto un poco despistado. Nunca sabremos si es un troleo o si realmente se ha olvidado. ¿Te imaginas que realmente... ¿Te imaginas que planteo todo el vídeo y nos tiramos todo el directo hablando de cosas de la carrera y no mencionamos Checo Pérez porque no hay Europa para correr, Javier, para nosotros? No hay Europa para correr. Ni Asia, no puedes correr. No hay planeta Tierra. No nos dejan entrar en México, ¿verdad? No, no, ni en México ni en ningún lado. Va a gastar en la puerta de tu casa, o sea... No te deja, no te deja moverte. A ver, Javier, no sé, en serio, ¿por dónde quieres empezar? Yo dejaría el de Pérez, pero en serio lo dejaría para un poquito más adelante, ¿no? Primero nos quitamos los temas más tristes. Tristes, yo la tristeza ahora mismo la asocio a Galteriotas. Es que es fastidioso. Antes de entrar en detalle de la carrera, ¿qué te parece la tontería esta hora de las redes sociales, tío? ¿Te has entrado? Lo del que han cambiado William Traiber, Persever Traiber, has quitado el Neverland. A ver, es que necesito saber realmente si ese cambio de Russell, porque en la foto de Russell sale que tiene 715 publicaciones y en la otra sale que tiene 500 y pico. Como que parece que es de meses atrás, la de Russell, ¿eh? De voto es cierto que, fíjate, fíjate, porque tiene 200 publicaciones menos. Es como que hace 3, 4, bueno, no sé, ¿dos meses? ¿Un mes? No sé. Pero es que sinceramente también te digo, o sea, vi por encima un poco lo de las capturas y tal y dije, me parece una noticia tontísima, o sea, es que no me voy a esforzar ni en investigar. Me parece tan tonto el pensar que puede haber movimiento por esto, que luego lo compartí yo, ¿eh? Por supuesto, porque yo por unos retweets, lo que sea. Pero, pero me parece tan tonto pensar que de verdad por esto va a pasar algo, no sé. A mí me ha llamado más la atención que Votos haya quitado el Never Give Up, lleva, coño, give up, la hayas quitado de la bio de Instagram. Pero eso es sinceridad. O sea, ha dicho, mira, es que ya me he rendido. Ya me he rendido. En Twitter sí que eso sigue poniendo. Porque en Twitter no se ha rendido todavía. En una red social no te ha rendido. O sea, en Twitter Never Give Up y en Instagram Driver. Soy Driver, simplemente Driver. Driver. La falta poner unhappy. Unhappy Driver. Uber Driver. Uber Driver. No sé por qué en una red social lo quita y moda, ¿no? ¿Qué sentido de hecho es? No sé. Igual usa más Instagram o yo que sé. Y ha dicho, voy a cambiarla aquí y ya me acordaré de Twitter. No, a ver. Es una tontería lo del Instagram y partimos de la base. No venimos aquí, Javier, a quitarle la ilusión a nadie. Pero Votas tiene el contrato para 2021 y Russell lo tiene para Mercedes. Es raro pensar que a Toto Wolf le va a apetecer ver el mundo arder y hacer este cambio en 2021. Porque es verdad que seguramente sería cambio de cromos, ¿eh? Votas iría a Williams. No creo que tuviera problema Williams en aceptar a Votas desde luego por... Porque tampoco te ibas a encontrar nada mejor, ¿eh? Para conducir un Williams, también te lo digo. Y, hombre, si Russell evidentemente iría de cabeza, entraría... O sea, es que no llamaría ni con la mano. O sea, llamaría con la cabeza a la puerta de Mercedes para entrar. Entonces, es la ilusión de ver a Russell. La tenemos todos. Pero la realidad es que es inviable. También te digo, Javier. Checo Pérez también tenía contrato para 2021. Sí. Ya. Pero es que yo lo que pienso... O sea, yo sinceramente pienso... O sea, me meto en la cabeza de Toto Wolf y dices... Por muy mal que lo haga Valtteri Votas... Además, tenemos un claro ejemplo en la clasificación de constructores. Hamilton. Solo Hamilton está por delante del segundo Red Bull. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Solo Hamilton. Vale, eso es un ejemplo muy claro de lo que voy a decir ahora. A Mercedes, con Hamilton y Votas... Bueno, con Hamilton solo le sobra para ganar el campeonato. Entonces, ¿hasta qué punto Votas lo tiene que hacer horriblemente mal? Para que la decisión sea montada a Russell y que le pueda... Al final, pues, tiene un problema con Russell y Hamilton. Se pueden pegar en pista... Pues hasta el punto de empalmar otras tres carreras como esas tres últimas que lleva. ¿Y tú crees que si eso pasa de verdad lo va a cambiar? Hombre, yo creo que no le conviene volver a hacerlo tan mal en Abu Dhabi. No le conviene. O sea, quiero decir, no... O sea, no digo que... Puede ser que en Abu Dhabi coja, abandone por romper a Lerone en la curva 2 y esté la temporada que viene, ¿eh? Pero que convenirle no le conviene. Las cosas como son y no... Y yo creo que llegará un momento en el que... En el que Toto Wolf... Ojo, ahora mismo no tiene necesidad alguna. Estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No tiene necesidad alguna. Pero llegará un momento en el que diga... A ver si para cuando sea necesario voy a llegar tarde. O sea, imagínate que... Yo que sé... Ojalá no pase, por supuesto. Pero imagínate que Verstappen tiene una lesión grave o algo así. Y necesita fichar un piloto de fuera. Es que Russell es muy goloso. Por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Estoy hablando de ejemplos. Ah, vale, tú lo haces por Russell. Vale, vale, vale. Claro, digo, ¿cuánto tiempo puede estar esperando Russell en Williams? O sea, otro año más le va a tocar. Sí, por supuesto. Y no está en la Fórmula 1 como para decir que no a cualquier asiento. Pero puede pasar que en algún momento se le acabe la paciencia. Como pasó con Esteban Ocon. Esteban Ocon dijo, mira, me voy a Renault. Es cierto, yo lo estaba pensando desde el lado de... Claro, no desde el lado... Desde esa perspectiva es cierto que eso es totalmente... O sea, en verdad, si Russell al final es un caramelo para el resto. Pero, claro, también si en algún momento Mercedes no va a ser 2021, obviamente. Pero sí, yo qué sé, a partir de 2024 o 2023, yo qué sé. Mercedes pierde parte de ese dominio. Y otro equipo se le echa encima. Red Bull, Ferrari, yo qué sé, uno. A lo mejor sí que le viene bien tener a dos pilotos grandes. O sea, ahora mismo le va de sobra con Hamilton. Está clarísimo. Pero si Ferrari, si en el 2017, bueno, te planta cara en el 18 también, ahí te hubiera venido bien tener a uno de cada, aunque Hamilton va a sobrado. Pero si algún día realmente un equipo te pone las cosas difíciles, y tú estás solo con botas, ¿qué vas a hacer con botas en Hamilton? Claro, que puede llegar, también te digo que no creo que ningún gran piloto renunciara a Mercedes en cualquier momento, ¿eh? Que tiene esa baza, pero que puede ser algo peligroso. Pero vaya, que el resumen es que creo que nos hace más ilusión a nosotros ver a Russell en Mercedes que falta a Wolf meter a Russell en Mercedes. Eso está clarísimo. Que dicho esto, por cierto, nos lo están contando por aquí por el chat, y tienen razón. Ha subido Hamilton, creo que un vídeo hace 5 minutos a Instagram, en el que dice que ha pasado el fin de semana fastidiado, pero que se está recuperando y que quiere llegar a Abu Dhabi. Veremos porque creo que, aunque dé negativo, los protocolos de entrada a Abu Dhabi como país y tal, creo que son un follón, y puede que ni aún así, ni aunque esté bien, llegue a... Es posible, realmente, y si realmente se aplicara la misma regla que se le aplicara a la gente normal, no llegaría ni de coña, ¿eh? No, 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 obviamente, en Lewis Hamilton, en la Fórmula 1, sabemos cómo funciona esto. Si le pueden hacer un favor, se lo harán, pero no tiene buena pinta, ¿eh? Yo me atrevería a decir que no va a poder, por motivos burocráticos, más que de salud. Ojalá esté bien, ¿sabes? Que dé negativo ahora mismo. Que, ojo, que sí, que nos hizo mucha ilusión ver a Russell, pero yo prefiero que Hamilton esté bien. O sea, yo prefiero que Hamilton... Que queremos a la parrilla completa, eso está claro. Bueno, eso es, o sea, que está muy bien ver a Russell, y ha sido un ingrediente súper chulo de tener este fin de semana, pero ese puesto es de Hamilton, y a mí me... Ojo, yo quiero ver a Hamilton, obviamente. Que es verdad que luego, y ya hablamos de la carrera, si quieres, con esto, Javier, con Russell y con Botas, se demostró que quizá el dominio de Mercedes es evidente, pero que el que es abusivo es el dominio Mercedes más Hamilton, porque con Russell y Botas, es verdad que les pasó de todo, ¿eh? Pero incluso en los momentos en los que no les pasaba nada, no sacaron tantísima distancia al resto como a lo mejor se hubiera hecho Hamilton. Sacaron, pero quizá no tantísima. Yo sí que vi un papel Botas y un papel Hamilton. O sea, Russell jugó el papel de Hamilton porque... El claro ejemplo es cuando... Bueno, a ver, tampoco voy a juzgar el ritmo de carrera de Russell al inicio, porque es que el hombre estaba súper incómodo. Es que, además, estaba incluso gestionando, porque decía, dime si Botas está usando los piernos porque tengo dos décimas más en el bolsillo. O sea, parecía un... Pero que cuando se complica de verdad la cosa en boxes y tal, vemos la cara y la cruz. O sea, lo que hace un piloto como es Russell, que se pone a remontar, que tal, 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 llega hasta Pérez hasta que vuelve a tener el pinchazo, y lo que hace Botas, que no es capaz, que es lo que veríamos con Hamilton. Si hubiera sido Hamilton en lugar de Russell, Hamilton habría sido el que hubiera remontado o sí, y Botas hay que hacer lo que hace Botas. Entonces, yo creo que ha dejado mal a Botas, muy mal a Botas, porque Russell, sabemos que es buenísimo, bueno, ha dejado bien a Russell porque dice, joder, se acerca lo que suele hacer Hamilton con el Mercedes, ¿no? Pero Botas es el que queda horrible, porque parece que cualquiera, entre comillas cualquiera, Russell es muy bueno, pero no sé. Eso me gusta. Gracias, George, por esos espectadores, esos cinco espectadores. Que me gusta mucho lo que has dicho porque no puedo estar más de acuerdo. La imagen de piloto de Mercedes perjudicado de este fin de semana no es la de Hamilton, no es la de cualquiera podía ganar con ese Mercedes, no, 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 no. La imagen perjudicada es la de Botas, por mucho que quedara por delante al final por la doble parada de Russell. La imagen que sale mal de Abu Dhabi, perdón, de Bahrein, es la de Botas, que demuestra que o no tiene ningún tipo de problema en todo el fin de semana, que todas las ruedas estén perfectas, que no se encuentre tráfico por delante, que no caiga ni una gotita de agua, váyase que lo desestabilice, que no le frene un doblado, que o le sale todo perfecto o es incapaz de ganar. Y eso es muy frustrante. Y ojo que yo tampoco quiero machacarle tanto como se le machacó, que fíjate lo que te digo. Creo que se le machacó incluso en exceso, porque la posición perdida con Russell, no, no, o sea, me explico, la posición perdida con Russell entraba dentro de la lógica, en el después de las paradas, porque Russell iba con mejores neumáticos, bastante mejores neumáticos, y él llevaba unos duros de 12, 13 vueltas. Le pusieron unos duros que estaban ya usados. Sí, sí, o sea, que eso fue un desastre de Mercedes, y esa posición yo no la critico. Yo, hecho, cuando perdí la posición dije, normal, normal, o sea, no es criticable. El problema es que te pasaran por detrás un McLaren, que te pasara Kiviat con el Alfa Tauri, que te pasara Ricciardo con el Renault. Eso es lo preocupante. Y que tú no pudieras perseguir a Russell, aunque sea en distancia de RS. Más, pero tenías que poder defenderlo. Eres Bottas, tío. Eres el segundo piloto del equipo, del mejor coche de la historia de la Fórmula 1. Y es un, es verdad que es un sitio en el que solo tienes que perder, ¿no? Porque es muy difícil estar por encima de ese coche, porque solo Hamilton lo puede conseguir. Pero, tío, hay cosas que no, 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 no. A mí me decepciona y al final enfada a la gente y es lo que nos pasa como aficionados neutros, ¿eh? Porque que no tenemos nada especial contra gotas, pero como aficionados neutros, pues queremos que el mejor coche de la historia, que en el mejor coche de la historia haya dos pilotos parejos para ver duelo de algo, ya que tienen que ganar sí o sí porque son el mejor coche de la parrilla. Que peleen. Es que, no, totalmente de acuerdo. Es que, además, lo de gotas al final no es solo cosa de ayer, porque... Claro, claro, claro. Es que, claro, esto pasa demasiadas veces, ¿no? Ayer los neumáticos duros, que sí, que obviamente estaba abusado, pero es que le pasa tantas veces este tipo de cosas, siempre hay algo que le sale mal. Y dices, joder... Y ojo, que tiene mala suerte, que tiene mala suerte, pero eso no quita que no sepa reponerse nunca hasta mala suerte. Porque yo recuerdo en Monza, Hamilton no pudo tener peor suerte entre la sanción de la entrada al pitlane, todo lo que le pasó y al final remontó, remontó, remontó y no sé, son cosas... Digo, ahí está la diferencia entre el piloto que sigue luchando, que se resucita de las cenizas, como el Russell en este caso, hace Hamilton un millón de veces y botas que no, que botas se cae y ahí se queda. Y es que Russell con todos los factores en contra que tenía, que es que literalmente no entraba en el coche, que tuvo que coger unas zapatillas una talla menos, que iba encorvado, que terminó con las rodillas destrozadas, dijo Toto Wolf, porque se había hecho la idea de darse, de darse golpes, porque Hamilton mide como 10 centímetros menos que él, pero que Hamilton mide unos 74 y Russell un 86, un disparate. O sea, en un coche no estaba adaptado a él porque no le pudieron preparar su asiento ni nada, acabó salgando, sí, lo dijo Toto Wolf, que lo dije por aquí en el chat. Es que claro, la sensación que da es que como a Russell le hicieran un asiento en condiciones y tuviera todo a favor se conociera bien los botones del volante, porque también parece ser que se equivocó en el pitlane cuando paró y por eso se pasó un poco de frenada porque en vez de poner el modo de entrar a box se expuso, el del safety car, una cosa así. O sea, con un montón de fallitos tontos, luego hubo momentos de la carrera en los que decían no tiene potencia el coche y decían no, pero toca no sé qué. O sea, sin conocerse el coche estuvo al ritmo incluso por encima de botas. Es que ya se veía el longboard, tú veías el longboard, el casco de Russell que está mucho más alto de lo que suele estar en cualquier Mercedes. Que no se veía el volante. Sí, sí, sí. Es increíble. Que no sé, no sé, y ya es eso, no es nada personal contra botas. Si a mí, yo lo digo siempre, a mí botas no me parece un mal piloto, pero es que ves estas cosas, tío. Y tampoco me gusta la gente que dice ¿veis como cualquiera puede competir por ganar con un Mercedes? Russell no es cualquiera. Russell no es cualquiera, efectivamente. Es que no es cualquiera. Que nadie iba a averiguar este fin de semana. Es que yo lo estaba pensando, digo, ahora van a empezar a decir los ingenieros de sofá, en plan, ahora se desmonta todo el Mercedes. ¿Alguien se va a dar cuenta de en serio ahora que el Mercedes es el mejor coche de la parrilla? ¿Ves como los mundiales de Hamilton era esto? Pero ¿quién niega que Hamilton haya tenido mejor coche en toda la realidad? Nadie. Nadie lo niega que haya tenido mejor coche en toda la realidad. El problema es si Russell se hubiera subido al Mercedes y en otro Mercedes estuviera Hamilton. Ahí hubiéramos visto realmente que es Russell, ¿no? Es lo que queremos ver, de hecho. Te lo juro, es lo que quiero ver. O sea, es lo que más ganas tengo de ver lo que más de largo. Que al final, dicho todo esto y siguiendo con el tema Mercedes, si quieres, Javier, le cambiamos el color al Mercedes, le echamos una capita así color chicle. Es una capita color rosa. Una bandera mexicana, por ejemplo, si quieres. Bueno, ya no hace falta ni pintarlo, ya es tan descarado que podrían ir con el Mercedes si quieres, ¿sabes? A ver, la realidad es que de principio de temporada ahora ha cambiado el racing point, ¿no? Ha cambiado bastante, no es exactamente lo del principio de año, pero bueno, siempre está la broma ahí del Mercedes rosa. Javier, yo vi la carrera en diferido, creo que te lo conté. Sí, lo vi en Twitter y me lo dije. Vi la carrera en diferido, sufrí bastante y solamente tuve un spoiler antes de empezar, que era carrera locada. Carrera locada, o sea, podía ser cualquier cosa, pero claro, lo que yo no esperaba es que en la vuelta uno, cuando Checo Pérez es embestido por Leclerc y se queda último, claro, yo no esperaba que ganara la carrera, es que es una cosa. Claro, suele pasar. Yo pensaba, dije, a ver, alocada, igual ha habido una victoria sorpresa, qué sé yo, fíjate, Albon, a lo mejor Albon lo ha hecho bien, tampoco, luego hablaremos de nuestra sección habitual lo mal que lo está haciendo Albon, que es una de las secciones favoritas del canal. La sección de Albon no está bien, esa viene luego. No sé, fue increíble. La remontada, o sea, yo, es de las victorias más épicas que recuerdo, junto a la de Baton en Canadá 2011, que es mi carrera favorita casi de la vida, lo he dicho varias veces, y esta remontada de Baton, él no llegó a ser último en posición, creo nunca, pero que hizo seis paradas con las banderas rojas, que a dos vueltas vete el trompeo y le adelantó, o sea, aquella carrera, me recordó un poco a esta de Checo Pérez, que al principio de la carrera parecía todo perdido y sin embargo fue remontando. Quizá la de Baton le doy un poquito más de mérito porque fueron dos veces y se llevó por delante a Hamilton y Alonso, que fue bastante, fue bastante increíble. Es cierto, es cierto, es cierto, o sea, fue eliminándose rivales para ganar, pero esta de Pérez es increíble. De hecho, he leído el récord, pero yo no sé si es cierto, de que es el primer piloto en la historia que completando una vuelta último luego gana la carrera. Yo juraría que Baton también llegó a ser último en posición completando una vuelta, pero a lo mejor no. No lo sé, tampoco he comprobado más. No tengo el dato, la verdad. No tengo ni idea. Pero en el caso, Checo Pérez, yo me emocioné un poquito viéndole ganar, Javier. A mí me encantó también, o sea, es que está a un nivel, para mí, los tres grandes vencedores de este año, Checo Pérez, bueno, es que ya Hamilton lo ponemos aparte, Hamilton siempre ganador. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, Carlos Sain también, y el final de campeonato de Checo Pérez me está pareciendo sensacional, eh. Pierre Gasly ha perdido un poquito en estos temas que rastro, pero también le podría. Sí, porque está buscando Verstappen, pero Verstappen ha tenido también sus altibajos en algún momento. Pero bueno. Es que Verstappen, el problema de Verstappen, por ejemplo, es que nos tiene acostumbrados a un nivel de excelencia, que en cuanto baja un poquito ya es como, claro, Turquía te quedas ahí como, pero es que realmente lleva todo el año rindiendo muy por encima del coche. totalmente. Pero es verdad que Pérez, además, es irónico, eh. Está en el final de su carrera y está el tío sacando cada carrera más, más y más. O sea, está en el mejor momento deportivo de su carrera con el mejor coche que ha tenido en su vida y a falta de dos carreras para Spacer en la Fórmula 1. De ser el piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1 sin ganar ninguna y la gana a falta de dos cuando... Esto es lo de siempre, ¿vale? Y yo, mira, ahora está entrando gente mexicana porque obviamente ya está creciendo el motoresport extraño muchísimo el interés por el porcheco, pero bueno, y va creciendo con los años. A mí ya me han entrado muchos mexicanos a mi vídeo del resumen con que no, que va a estar en Red Bull. A mí me parece estupendo que queráis convenceros de que va a estar en Red Bull, pero la realidad es que no hay nada afirmado y que a mí me da la sensación que cuanto más tiempo pasa, peor para Pérez. Claro, totalmente, cada minuto que pasa estamos más lejos. Es peor. Y yo soy el primero que quiero, yo soy el primero que quiero. Si fuera por mí, si fuera por mí, vamos, ponía hasta algo de dinero de mi bolsillo para ver a Checo Pérez en Red Bull. Recaudación. Recaudación. Suscríbanse y se lo mandamos a Checo, ¿no? Pero es que me hace mucha gracia ver determinada gente que me quiere convencer de que está afirmado. Que no, que no está afirmado, yo lo siento. He visto a gente montarse películas con que si el patrocinador de Pérez es rival del patrocinador que tiene Red Bull de hace muchos años, que tal. Yo creo que no, que no, que no le interesa por nivel, por motivos políticos y no motivos políticos de que sea mexicano y no quieran un equipo australico de piloto mexicano, no motivos políticos de que la política interna de Red Bull no quiere ese perfil de piloto para acompañar a Verstappen. Ya está, simplemente. O sea, no. Dicho rápido, no quiero un piloto tan bueno. O sea. Sí, no, y no solo tan bueno, sino del perfil de Checo. Checo es sangre caliente e imagínate la que puedes montar. O sea. Eso es, eso es, o sea, no. Y es entendible, que nosotros como aficionados por supuesto que querríamos a Checo Pérez, a Verstappen y Juan Pablo Montoya de tercero, por si se lesiona alguno, ¿no? Pero, pero claro, hay que ser realista y eso puede ser que no le convenga al equipo de Red Bull. Es lo que hay. No sé, yo ya digo, me encantaría que fuera mentira, pero es eso, es muy curioso y yo lo puse como la gran redención de Checo Pérez después de un año en el que la Fórmula 1 le da la espalda, su equipo le da la espalda, va y gana en esa última temporada. Yo no sé si en Racing Point se empiezan a pensar si han tomado la decisión correcta, aunque ya les digo, cuanto menos arriesgada, se están deshaciendo de Checo Pérez en su mejor momento. Ya, yo creo que no esperaban que fuera a rendir tan sumamente bien, tío. Creo que no esperaban, pero era esperable, también tenemos que pasar. Cuando se anuncia que se va, este año en general lo ha hecho muy bien, Checo. A punta en todas las carreras menos una, todas las carreras que ha participado menos en una y porque se rompió el motor el otro día, que iba a ser el podio, ha apuntado, eso es increíble. Mira, me dicen por aquí que lo que busca Red Bull, y es verdad, es un peloto que no sea ni tan bueno como Pérez ni que rinda tan mal como Albon, que sería Hulkenberg probablemente el preferido. Y yo por eso decía en su momento, que igual Hulkenberg me encajaba más incluso que Checo Pérez por esta política de Red Bull. No, y porque también, además de, no sé, en comparación de nivel los puedes comparar con Checo, pero que también Albon al final es más frío, ¿no? Es que Checo Pérez es un... O sea, te acuerdas con Ocon, ¿no? En Force India. Es que el podio, victoria de Checo Pérez y detrás Ocon, es que fue súper curioso, fue súper curioso, tío, fue súper curioso, porque es como la rivalidad que han tenido entre los dos, de hecho, Pérez pasó en pista Ocon y yo pensaba a que se dan, porque es que era una cosa de... Y muy bien, mira, ya que me sacaste el tema de Ocon hablamos muy poco de él y me apetece hablar de él, Ocon, me ha gustado siempre, me gustó mucho el resipón en su momento. Este año con Renault no le estaba compadiendo la suerte y le ha venido en el mejor momento, consiguiendo el mejor resultado del año para Renault, tío. La suerte, pero tampoco... A mí, si realmente, en parte me ha decepcionado un poco, o sea, la suerte también... pero yo he chequeado en premio... Hombre, ya digo, si te ha decepcionado en esta, esperas una victoria de Ocon. En esta, en esta está genial. Y digo, a lo largo del año, que yo esperaba un poquito más cerca de Riquiardo, no te digo que lo superase, Riquiardo, Riquiardo. Es que es eso, es que Riquiardo estamos hablando de un top 5. Tengo que superarle, un poquito más cerquita, un poquito, no sé. Pero sí, si te vas luego carrera por carrera, además esta conversación creo que la hemos tenido. Luego te vas a mirar carrera por carrera. Y tiene muchos abandonos y tiene muchas cosas. Pero sí es verdad que cuando han estado los dos en pista siempre parecía que Riquiardo tenía algo más de ritmo. Yo lo digo sin mirar la clasificación de puntos. No ha estado con, ni tampoco... Sí, sí. Pues Ocon no tiene que estar ni en el top 10. No, claro, porque con tantos abandonos es normal. A lo mejor ahora con estos 18 puntos. Sí. Voy a mirarlo. Pero míralo, míralo. Pero no tiene que estar muy allá. Nos están comentando por el chat pero es que no le voy a dar credibilidad. El décimo segundo ha estado con 60 puntos. 60 puntos. Bueno. No le voy a dar credibilidad porque no me lo creo. Pero están hablando por aquí de que ha salido hoy en Alemania rumores de que Red Bull quiere a Russell. Esto es muy fácil. Eso, abro Google y pongo Russell. Abre Google, pon Russell, Minardi y a lo mejor también hay rumores que la gente tiene acceso a internet. Una noticia de, yo qué sé, Alemania especula, sale. Empieza bien. Empieza bien, Alemania especula, sabe. Ni siquiera rumorea, especula, o sea, el siguiente nivel. Uno en Georgia ha dicho que el siguiente titular. No, 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 no. No, no me lo creo, no me lo creo. O sea, estamos hablando de que no quieren meter a Pérez al lado de Verstappen porque voy a meter a Russell, ¿sabes? que es igual de joven que él, tiene que ser a la misma edad, además. Aprox, sí. Y no, no, ni de broma, ni de broma. Ni de broma. ¿Por qué creéis que Pérez habla tanto de tener asiento en 2022? Porque sabe que en 2021 no y no quiere perder a los patrocinadores. Imagino. Querrá tenerlos más o menos activos para que en 2022 sigan con él. Que a lo mejor es cuando puede conseguir un asiento mejor. También te voy a contar una cosa, que no sé si lo tienes apuntado en la escaleta. Dime. Leclerc. Pues no me lo había apuntado. Fíjate. Pero venga, vamos. Palos a Leclerc. Venga. No, no. En mi debilidad, Leclerc. Yo soy... Y la mía. En mi tercer piloto. Después de Sainz y Ricciardo, ahora mismo, va a Leclerc. A pesar de que creo que Verstappen está por encima. Pero Leclerc, siendo muy debilidad, cuidado que le falta ese puntito de experiencia y de tranquilidad que no tenía Verstappen también hace 4 o 5 años, ¿no? Creo que... Está teniendo fallos muy tontos. Muy, muy tontos. Y a ver, pero sí es verdad que no es habitual verle lo que hizo otro día. Pero es que yo creo que en el primer año o el segundo cometido van los errores. Es que en este, no sé, le veo como ansioso. Y yo digo que sobre el papel es favorito sobre Carlos Sainz. Está clarísimo. Pero que Carlos Sainz es un peloto que no está cometiendo errores casi. Y Leclerc tiene que centrarse. Tiene que estar centrado para ganarle. Yo creo que es favorito pero que tiene que estar centrado. Que no sé cómo se puede hacer errores. Yo creo que el problema de Leclerc es que ayer, bueno, ayer, pero antes de ayer, en la carrera se encontró una fuera de posición en la salida porque ese cuarto puesto lo tendrán que investigar en Harvard como se pudo producir. El cuarto puesto con ese parámetro. Es increíble. Y el verse en esa posición creo que estaba sobreconduciendo. Sabía que el coche no estaba ahí y quería como tirarse lo más rápido posible para perder, pues yo que sé, para luego poder defender posición y quizá frenar al resto de alguna manera e intentar conseguir algo que ya con haber conseguido puntos Leclerc o Vettel el otro día me hubiera parecido un milagro incluso saliendo cuarto. Entonces, creo que estos errores de este año que está teniendo Leclerc, que está teniendo, igual incluso que Vettel, meto los dos en el mismo frasco, es porque el Ferrari es especialmente inconducible y además el hecho de ir tan lento, o sea, de ser un coche que corre mucho menos que otros años, eso te busca a buscar más el error, digamos, a buscar más el límite del coche para intentar sacarle décimas de donde no las hay y eso te provoca errores. Dicho eso, yo espero que Ferrari el año que viene sea un coche que se conduzca mejor, obviamente, y que no desespere tanto a los pilotos y no veamos tantos fallos. Y con un coche bueno, creo que la ventaja de Leclerc sobre Sainz, que está sobre el papel ahora mismo, se puede acrecentar un poquito. Sigo pensando que Leclerc no lo va a tener fácil y que va a haber carreras que naturalmente esté Sainz por delante. O sea, no creo que vaya a ser ni que le vaya a meter un 21-0 en clasificación ni que le vaya a meter un 21-0 en carrera, ni de broma. Pero sí es verdad que es el favorito y que estoy seguro que quedará por delante. Pero que va a haber carreras en las que Carlos Sainz esté por delante y tenga que adelantarle en pista de Leclerc y veremos qué pasa. Te digo que va a tener que estar concentrado y lo tiene que hacer muy bien porque a mí, o sea, con los nombres no se gana, ¿eh? No, 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 está claro. Un piloto al nivel que está porque al final los estados de forma para mí es la clave. El estado de forma de Checo Pérez ahora es, no sé, a quién le pones al lado de Checo poca gente le va a ganar en este momento, ¿eh? No, está a nivel top. Esto no va de nombres que también va de estado de forma y el estado de forma de Carlos Sainz actual es buenísimo. Yo creo que Leclerc tiene que estar en su mejor forma. Leclerc yo creo que puede ganar a Carlos pero que no se puede despistar ni un segundo. De hecho, no hay nada más que ver a Lando Norris que es un piloto que para mí yo siempre los pongo más o menos en la misma liga Sainz y Norris porque Norris me pasa un talentazo y tal y ahora mismo Norris lleva unas carreras que está desaparecido al lado de Carlos. Está Carlos claramente tirando del equipo. Sí, y para mí es la pareja más igualada, ¿eh? A pesar de todo. Eso te iba a comentar. Diría que es la más igualada de largo. Sin duda. Incluso en la pareja más igualada creo que hay uno que está por encima del otro. Sí, sí, sí. Yo diría, fíjate lo que te digo y sacamos este tema que no es muy extenso pero así lo comento por encima. Para mí la pareja más igualada de la parrilla es Sainz y Norris lo que te decía y la segunda pareja y me duele decir la más igualada es la Raikkonen y Giovinacci. No, no, y me duele, ¿eh? Porque poner a Raikkonen a la altura de Giovinacci pero es que está igualada. Es que Giovinacci volvió a quedar por delante. También te digo que la competencia no está igualada. Y la dejas, y la dejas, la dejas, la dejas, también estoy de acuerdo. Probablemente la dejas sea la más igualada. Lo que pasa es que para mal pero es la más igualada. No, pero tampoco hay mucha competencia porque es verdad que en McLaren sí que es una pareja muy igualada pero el resto de equipos a Mercedes está clarísimo que está Hamilton Botas, Red Bull, Verstappen Albon, Ferrari, Estebettel con Leclerc. Entonces, bueno, Racing Point para mí Checo está por encima, claramente. Para mí sí. No, no, que al final es eso. Alfa Romeo, por desgracia está mal, la dejas. Bueno, ya no va a correr más, por desgracia. Luego lo comentamos si quieres que va a volver Pitipaldi seguramente en Abu Dhabi para mí el Agro Yamanu se ha estado igualada incluso para bien y para mal como para donde quieras tirarlo y luego yo por desgracia digo eso, la de Alfa Romeo, la de Kimi Raikkonen y la de Giovinazzi y es porque Kimi Raikkonen cada vez está más lejos de ser Kimi. Que ojo, que un Kimi Raikkonen, este Kimi Raikkonen viejo con 40 años todo lo que tú quieras me sigue pareciendo mucho mejor que muchos pilotos jóvenes y que no me importa en absoluto que esté pero es que Giovinazzi yo con el postureo este de no, los pilotos jóvenes yo quiero a los mejores me da igual si tienen 40, 50, 70 no, es que no dejan espacio a los jóvenes coño, me da igual también te digo Javi también te digo que el año que viene es muy probable que no tengamos a Checo Pérez en parrilla y a mí a lo mejor me dices ahora méteme a Checo Pérez donde Raikkonen y a pesar de que son Alfa Romeo y no tenga opción ninguna estamos hablando de por talento no por edad está claro es que se le da como argumento no dejáis a los jóvenes entrar coño mira Renault Renault en ese aspecto al final ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha dicho eh yo con los jóvenes y va a subirse Alonso a los Terda Budai va a subirse en un Steam Fernando Alonso y en el otro Alain Prost van a ir los rookies de la parte los rookies es verdad no lo hemos comentado Russell sacó 3 puntitos claro sus primeros puntos en la Fórmula 1 pero es que son los puntos menos dulces de la historia los puntos matrices de la historia de la moneda totalmente totalmente por cierto voy a aprovechar para hacer un pequeño inciso de una cosa marcas marcas que nos veis marcas mirad esto mirad esto veis esta barra de aquí abajo que es como un logo en este caso de una gran escudería que pasó la historia podría ser vuestra marca en estos directos tenemos precio podéis entrar en contacto conmigo por dirección de correo y y hablamos de de precios marcas nos gustáis Javier te gustan las marcas me gustan las marcas me gustan las motos marcas estos podríais ser vosotros ya está pequeño inciso que quería hacer estas son las verdaderas ventajas eso es pequeño inciso eso es como cuando cuando puso HRT lo de esto podría ser tu marca te acuerdas en el coche yo es verdad exactamente esa exactamente esa así que marcas nos gustáis queríamos comentarlo que además el estudiante está teniendo muchos apoyos somos casi 300 personas ahora mismo es increíble en serio hemos crecido mucho Javier a ver que más te quería comentar así de la carrera una cosa graciosa que está Russell en la clasificación del campeonato y lo ponen como piloto Mercedes es bastante gracioso pone Mercedes pone Mercedes yo Russell decimo octavo Mercedes unos cachondos habrá que ver habrá que ver o sea ha hecho toda la semana estuve leyendo que ha hecho como el protocolo de anti-covid de Mercedes está trabajando con ellos en principio para si tiene que correr en Abu Dhabi no lo sé no lo sé que hablando de eso claro Russell se fue a Mercedes pero hubo un señor que se tuvo que subir al Williams y si quieres Javier hablamos un poquito por encima de los dos debutantes de esta carrera que yo personalmente estoy muy sorprendido con uno y con el otro no voy a decir decepcionado tampoco porque no es que esperara gran cosa pero sí que como que esperaba que lo hiciera algo mejor que en este caso es Jack Aitken del que yo esperaba quizá un poquito más un poquito más no mucho más que hay que tener en cuenta las circunstancias pero quizá un poquito más a lo mejor incluso más cerca de la Tifi porque cuando estaban los dos en Formula 2 me parecía claramente mejor que la Tifi pero obviamente ha probado el coche tres días y el que me ha sorprendido muchísimo Javier es Pietro Fittipaldi del que no esperaba nada en absoluto llegaba un año parado solamente había hecho simulación y test por ahí sueltos con Haas y no solamente aguantó 87 vueltas sino que las aguantó muy bien o sea pero muy bien quedó al final a 5 segundos me parece de Magnus ¿sabes que se chocó fue Magnus o fue ningún juez se chocó ningún juez fue Aitken fue Aitken que tuvo el accidente más suerte de la historia porque se chocó en la entrada a Boxer digamos casi con el muro o sea con el muro de la izquierda pero se le quedó el coche enfilado para ir a Boxer o sea fue como y no perdió casi nada de tiempo a suerte Albon ni de coña le pasa a eso Albon está en la forma Albon termina dando tres vueltas de campa pobre Albon pero tuvo una suerte fue increíble o sea solo faltaba que hubiera estado preparada esa parada ¿sabes? hubiera sido increíble decir bueno pues mira ya me metéis en el alerón de paso es verdad que no lo hicieron mal porque joder es difícil subir un coche son pilotos que no están en Fórmula 1 y que joder a mi ya digo especialmente Fittipaldi pero Fittipaldi hizo algo aparte de acabar pero que pensaba pero que queréis que hiciera Fittipaldi muchas gracias CTSG7 por esa unión al club de las ventajas bienvenido en estos directos ya sabéis que no tenemos puesto el sonido de las alarmas para no despistar la conversación pero que yo veo todo y si alguna vez se me olvida alguna al final del directo yo lo repaso si hay algún suscrito que no le he saludado le damos las gracias después que es eso se notaron los fallos de Novato y mira me alegra que saques este tema porque lo hemos dejado pasar antes con el tema de la parada de Mercedes yo creo que hay una hay una cosita que no digo que sea la desencadenante del desastre que creo que el desastre simplemente fue un error y ya está pero es verdad que Russell entra pasado a esa a su parada en la doble parada de Mercedes y yo no digo que sea por eso pero es verdad que descoloca a los mecánicos los descoloca un poquito un poquito pasado y a lo mejor eso provocó el error no lo sé a lo mejor no simplemente tenía que pasar y tenía que pasar pero de ay me equivoca cogí esta rueda porque la tenía preparada aquí no lo sé son cosas tan rápidas yo creo que hubiera pasado igualmente pero es verdad que todo descoloca más todavía probablemente te hace volverte más loco de lo que ya estabas claro pero sí al margen de eso la parada de de 27 segundos de botas yo pensaba que botas no salía cuando vi el fuego en la llanta esto lo dije yo esto no sale ya pero no si salió se ve que es hasta incluso normal así que bueno en fin es que fue increíble esa parada están de vacaciones ya esta gente oye por cierto que te parece mira a mí no lo hemos comentado no lo hemos comentado que te parece esta gente que está pues es un poquito más inteligente que nosotros Javier esta gente que tiene un cerebro un poco más desarrollado que el nuestro que dice que que lo del el pinchazo lento de Russell que era una estrategia porque Russell no podía ganar esta carrera porque si no la imagen de Hamilton quedaba dañada y todo estaba planeado era todo parte del plan Javier es que yo nosotros que somos un poco más tontos Javier no nos daba para eso o sea no nos da o sea yo he intentado yo me senté fuerte decir a ver si me ocurre tal teoría pero dale piensa pero como como no he podido ver yo esto como no he podido entender que lo que le interesaba a Mercedes era en lugar de acabar primero y segundo acabar octavo y noveno como no lo he podido entender que querían perder ese dinero uy dinero no dinero no 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 estamos estamos pues nada no que enhorabuena a esa gente yo los he empezado a seguir a todos en twitter los he empezado a seguir pues he dicho yo quiero yo quiero ilustrarme yo quiero ilustrarme además es que es muy lógico javier yo creo que estarás de acuerdo conmigo yo es que esas cosas no las entiendo pero en este caso es que no tiene sentido no tiene tiene cero sentido o sea es que no no es que no hay argumento chavo que me encanta me encanta me encanta porque es que además lo usan para las dos cosas primero te dicen ¿veis como Russell podía ganar con este Mercedes? y luego te dicen ¿le han impedido ganar con este Mercedes? o sea son las dos cosas ¿vale? es como que usan la misma situación para hacer los dos argumentos es increíble tío o sea y yo digo una cosa para los que penséis en esto si Mercedes no hubiera querido que Russell ganara no nos damos cuenta no nos damos cuenta no hubiera subido a Russell hubiera subido a Van Dorn o sea ¿acaso de verdad creéis que no sabían en Mercedes que Russell tiene talento como para hacerlo igual de bien que lo hizo? pero claro que lo saben pero si no había nada más que verle en F3 y en F2 si no hubiera hecho lo coherente lo coherente no era subirla si lo coherente era subir a Van Dorn por ser piloto de reserva si es que lo que querían era probarlo precisamente claro si lo que querían era ver que funcionaba bien y si hubiera ganado pues hubiera ganado y se hubieran llevado más puntos y más dinero y al final estos dineros que tal y como está encima con la pandemia que a ningún equipo le apetece perder dinero o sea obviamente si hay una cosa si hay solo una cosa en la que creo que hay gente que tiene razón y lo decían algunos periodistas británicos que quizás Hamilton con el pinchazo lento con el anuncio del pinchazo lento del equipo no hubiera parado y hubiera dicho voy a aguantar en pista que igual lo gestiono pero claro eso lo puedes hacer si tienes el bagaje que tiene Hamilton si tienes el poder que tiene Hamilton dentro del equipo y la experiencia que tiene Hamilton porque si en ese momento Hamilton dice pues yo sigo y pincha tres vueltas después del todo y tiene que abandonar pues no pasa nada porque Luis Hamilton ha ganado todo lo ganable tiene siete campeonatos del mundo es el referente de Mercedes de la Fórmula 1 y uno de los referentes del mundo del deporte y no tiene prácticamente nada que perder pero Russell que está ante su oportunidad de demostrarle a Mercedes que es un piloto más que válido para ese coche no puede decirle al equipo no, no me quedo porque si por lo que sea pincha y abandona se fastidia su carrera deportiva en Mercedes o sea que dice la gente es que el talento aquí se ve en que Hamilton se hubiera quedado no, no, no eso no es talento eso es poder en el equipo que Russell no tiene nada y experiencia también al final Russell no tiene nada de poder en el equipo que había que verle todos los team radio que hablaba casi por favor les pedía las cosas a los ingenieros o sea y al final es que esto es como cuando tú entras en una empresa nueva eres un becario tú tienes que entrar como el peor último bueno claro por muy bien que lo hagas tienes que ir con humildad decir bueno pues yo si me decís que pare paro si me decís que y si lo hubieran dicho deja pasar a botas hubiera tenido que dejar pasar a botas lo que pasa es que botas no se acercaba pero pero si totalmente exacto claro es que es importante aclarar la situación de cada piloto no creo que si por Russell hubiera sido en Williams esta situación si a lo mejor es por lo que sea un Williams primero imagínate la fantasía y le dicen esto a lo mejor dice pues yo me quedo en pista que a lo mejor en Williams si tiene ese poder Russell lo tiene menos que perder que en Mercedes pero en Mercedes no puede hacer eso menos que perder seguro claro no tiene ningún sentido entonces si claro es el poder en el equipo el que te hace tomar unas decisiones o otras pero vaya que lo de que Mercedes boicoteara intencionalmente a Russell no hay por donde cogerlo no hay por donde cogerlo efectivamente pero bueno Javier como tú y yo no somos tan listos nos falta un poquito un poco de cerebro alguna neurona falta si alguna neurona si pues yo creo que que más nos queda por comentar bueno en general el circuito tío que te pareció en general el trazado me mola la verdad me mola bastante más o menos que el normal es que yo llevo llevo días pensando que no sabré con cuál quedarme yo es que se compreventan tío o sea yo pondría los dos ya ya no me importaría uno es un Bahrain más circuito normal con su tramo de curvas rápidas y el otro es un Bahrain como para el show para el espectáculo ¿no? que este último que la verdad es que siendo tan corto con tanta recta hostia es que yo yo a mí me gustaría no me importaría que alternaran año a año uno y otro es que precisamente Bahrain largo me gusta bastante también porque en otro circuito te diría venga que lo cambien pero es que Bahrain largo me gusta mucho me parece un circuito muy chulo la frenada de la 9 me parece espectacular sí claro es que esa curva es que está muy bien y muy golosita y además que nos dio una buena carrera hace un par de semanas que tampoco estuvo mal entonces me gustó me gustó pero no para sustituirlo pero sí para verlo de vez en cuando sí para verlo de vez en cuando y que alternaran a lo mejor eso un año uno un año otro podría ser sí 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 podría ser como ellos vean nos están pidiendo Javier por el chat a la sección álbum abrimos la sección álbum abre ese melón puedo buscar ahora mismo un fragmento de un directo de hace tres semanas que hiciéramos ponerlo y sería lo mismo quizás lo vamos a merendar mientras no lo vamos a merendar hacemos un descanso o ponemos lo que dijimos hace tres semanas no a ver esto empieza a ser tan común que teníamos que hacer ya esto empieza a alcanzar un nivel profesional hay que ponerle una intro la sección de álbum ponemos la cara de álbum en pantalla lo quitamos ponen la cara de álbum y los chicos claro por favor no pero bueno venga tirando en serio la sección álbum pues qué decide este chico pues esta vez quedó por detrás de cinco coches menos competitivos que el suyo es que parece que se propone hacerlo cada vez peor yo que otra explicación ya no lo veo es una carrera en la que lo peor es que ni nos sorprendió que quedaran por delante de él un McLaren dos Renault y dos Racing Points por cierto no hemos hablado del podio de Stroll que no se pierda una carrera loca cualquier carrera loca tiene a su Stroll en el podio es increíble es increíble no sé no es hemos asumido que es normal que el segundo piloto de Red Bull esté tan lejos del primer y es que es una carrera en la que casi nadie lo ha comentado que esta carrera tendría que haber ganado álbum por coche por coche o sea no no porque sí que salía el 12 pero que también era culpa suya o sea no bueno bueno culpa del equipo en este caso en la clasificación no vamos a atacarle en todo pero en carrera aún saliendo 12 Carlos Sainz salía octavo o sea quiero decir y remontó hasta cuarto puesto quedaron demasiados pilotos por delante de Arboni sí la estrategia no fue la mejor las dos paradas no fueron un acierto para nadie para Carlos tampoco no no para Carlos tampoco pero tío que es que es un Red Bull es que es un Red Bull es que es lo que te has dicho nos hemos acostumbrado porque yo ayer ni lo pensé pero es verdad ayer hice un un esperpento de resultado y yo ya que ni me parado pensarlo pero es cierto es que es un desastre quedaron detrás de tantos coches que son peores que el tuyo o con salio 11 efectivamente o con salio 11 decimos sí pero es verdad que los que iban una parada madre de dios y fue la estrategia correcta claramente y además el safety car de Aitken les ayudó un poquito a gestionar los neumáticos al final y tal por supuesto pero es que tío es que es un Red Bull es que es un Red Bull me da igual es que es un Red Bull es que no no puede ser no puede ser claro a lo que dicen por aquí Albon tenía el coche más rápido después de Mercedes y abandonó Max es que tenía el coche más rápido y lo peor también sabes que es que es que tampoco hice una carrera especialmente mala para lo que no estoy acostumbrado o sea que tampoco fuera decir que mal lo ha hecho para ser Albon no incluso para ser Albon una barra una barra de rendimiento de Albon en la que ya está en negativo siempre pero es verdad no sé no hay manera de que no sé yo este chico no sé Red Bull es que cualquiera pensaría que Albon lo está haciendo brillantemente bien para que Red Bull no fiche a Chico Pérez y es que no puedo entender es que está haciendo más Albon Albon porque Pérez fiche por Red Bull que el propio Pérez o sea está haciendo más literal literal está haciendo más tío está está haciendo más no sé no sé si te lo he comentado antes pero que salen mucho estos rumores de que si Albon al ser tailandés tiene una marca que patrocina hace mucho tiempo que es como la que encontró la fórmula del Red Bull en origen unas movidas súper raras que son la razón por la que Albon está en Red Bull pero yo recuerdo que hace dos años Albon fue expulsado del programa Red Bull ¿ah sí? sí, sí claro antes de entrar en Fórmula 1 fue expulsado del programa Red Bull en su último año en Fórmula 2 le ficha un equipo de Fórmula E y entonces es cuando deciden deshacerse de Hardley y tal le tienen que llamar de la Fórmula E y va corriendo claro todo roso o sea que es un descarto al final ¿no? claro, claro es un piloto que fue descartado en su momento entonces no sé creerme ahora que el patrocinador este hace tres años le dio todo igual y ahora no se puede o sea que un piloto pase de ser prescindible en la cantera a ser imprescindible en el primer equipo me parece extraño me parece extraño sí, es una copia de una bebida tailandesa lo sé pero me sigue pareciendo extraño no sé yo no sé yo de verdad si lo estuviera haciendo bien dices bueno, vale tienen una excusa para no fichar a Pérez pero tal y como lo está haciendo es que no no me entra en la cabeza de verdad o sea estamos viendo al peor álbum pero vamos al peor que hemos visto en los dos años ¿cuántos lleva ya? ¿tres? dos, dos, dos los segundo años si tampoco lleva tanto tiempo y tiene que cometer errores pero en el primero en todo rosa lo hizo bien en Red Bull al principio lo hizo bien no era brillante pero bueno se defendía pero es que esto es un desastre es que sí que la madre de álbum fue a prisión pero no tuvo nada que ver o sea simplemente le echaron yo creo porque no había o por rendimiento o no sé no creo que porque la madre fuera así la madre fue a prisión por evasión fiscal o movidas de estas pero no creo que no creo que tenga nada que ver ese aspecto pero vaya que no sé es extraño todo es extraña la situación es que no puede estar regalando puntos es que es como si la cosa no fuera con ellos Albon está ahí haciendo un poco el ridículo pero no va con nosotros es que necesitan puntos para el constructor necesitan puntos para porque bueno a mí lo que me parece más curioso es que Christian Horner si no me equivoco fue el viernes o el jueves comentó que Alex Albon o sigue en Red Bull o está un año sentado en la banca dijo literalmente o sea no hay opción de Alfa Tauri que es lo que más me sorprendió lo cual hace que Yuki Sonoda sea sí o sí el piloto que esté con gas de año que viene porque me sorprendería muchísimo que Kibiat y mira que lo hizo bien Kibiat en esta carrera esa kid fuera a renovar otro año más de hecho ¿cuándo fue? cuando quedó cuarto Kibiat en Imola que dijo que le dijeron a Germán Marco bueno esto te hace pensar el segundo asiento de Alfa Tauri y dijo no dijo que o sea que está decidísimo ya claro o sea entonces me sorprendió bastante mira está Víctor por aquí por el chat dice Albon se puede convertir en un bandorne de la vida porque a la mínima que Verstappen se mantenga y Gasly y Sonoda más de lo mismo a ver cuando vuelve es que es eso y Sonoda viene muy fuerte de categorías inferiores y Gasly y Sonoda pues es un equipo muy competitivo y como Verstappen y como Pérez realmente fiche por Red Bull a ver cómo lo sacas de ahí pero claro sería sacarle por Sonoda porque a Gasly le damos por hecho que ya no le van a querer subir más entonces no sé es como te caigas de la Fórmula 1 no vuelves es el problema ese es el problema es muy complicado mira a Hulkenberg Hulkenberg no va a volver ya si no vuelve el año que viene no exacto sí lo tiene complicado a ver quién le va a echar luego en 2022 con dos años parados lo que ha hecho Alonso me parece muy complicado ya de por sí además Antima es un piloto que ya estaba retirado casi pero Alonso tiene el hecho de ser Alonso que tiene una imagen incluso para un fuera de serie como él ha sido difícil sí sí o sea imagínate Hulkenberg que aunque era bueno no tenía nada que hacer con la imagen de Fernando Alonso e incluso te digo el propio Checo Pérez un año fuera de Fórmula 1 complicado eso es complicado yo Pérez está un poco en el precipicio ahora mismo sí porque claro se habla de piloto probador de Ferrari creo que tiene una oferta se dice para el año que viene y tal a ver yo te digo yo aceptaría o sea antes que no tener nada miraría ser tercer piloto en algún equipo ya sea Ferrari ya sea bueno Red Bull no creo que le fichara tercer piloto ya sería mala leche pero pero ya sería ir a hacer daño o sea sería sería hacer daño pero buscaría como no salir del entorno tío no salir del entorno para yo que sé un año que que viene en el 2021 que seguirá viendo jaleito con el tema del COVID esperemos que no pero me temo que algo pueda haber oye igual puedes coger un par de carreras como este año Hulkenberg y que no se olviden de ti pero estar en la órbita siempre es importante claro claro eso es tío entonces no sé otro tema que te quería comentar es el tercer puesto de constructores es verdad es verdad no lo hemos comentado otra vez sin poder por delante otra vez sin poder por delante ya parecía que estaba pero yo a mí mis sensaciones que McLaren está a cuarto ahora mismo creo está a cuarto y que realmente ese coche no estaba para estar a cuarto creo que los dos pilotos como equipo han sido bueno como equipo en general no solo los pilotos sino el equipo ha sido mejor que otros porque yo creo que Racing Boy claramente por delante en vendimiento de coche y Renault en muchas carreras también por delante o sea McLaren creo que está ahí por trabajo de equipo y eso al final no sé si el año que viene les va a valer y ojo que hay opciones difíciles pero opciones de quedar tercero todavía porque creo que son 12 puntos si no me equivoco y un buen resultado y un abandono de algún Racing Point tal puede conseguir que quede en tercera final 10 puntos es verdad que Checo Pérez ha apuntado todas las carreras menos la que abandonó por motor y las que no corrió evidentemente pero Stroll si es muy habitual a caerse de puntos y le pasa algo que Stroll por cierto en 10 carreras tiene una montaña rusa de resultados que no te la crees o sea dos podios un noveno puesto y siete abandonos creo o sea las últimas 10 carreras de Stroll son como de de que no hay nadie al volante es todo increíble Stroll está en la ruleta rusa está siempre en medio y yo no sé cómo lo hace Stroll él llega un jueves tira de la ruleta y dice a ver qué me toca hoy podio abandono es increíble una pole a ver qué me toca a ver una pole casi gana una carrera no sé es increíble es increíble es increíble Maclaren va a estar no, Maclaren da gusto como equipo da gusto y de hecho eso sí que creo que le va a echar de menos Carlos el año que viene va a tener mejor máquina estoy convencido pero va a tener peor equipo o sea Ferrari no funciona también como Maclaren va a tener peor equipo yo creo que no por rendimiento como has dicho yo creo que Maclaren por rendimiento es que va en descenso yo creo que el punto álgido de Maclaren lo hemos visto en el inicio de este año que era que estaba para podios incluso en determinadas carreras pero se ha cayó se ha cayó y Ferrari al final como equipo probablemente es peor como dices pero tendrá mejor el coche seguro claro eso es que al final por muy buen equipo que sea si tienes una máquina buena pues al final lo puedes gestionar tú para conseguir yo prefiero un coche bueno y un equipo de mierda aunque te pueda dar mucho ticuto pero bueno al menos estás ahí tío eso es que por cierto Carlos Sainz ya comentando el tema el otro día se le escapó el podio ahí quizás si Bottas no lo hubiera frenado es que no hemos hablado de esto es que Bottas frenó a Carlos Sainz por el podio o sea es que y ojo que Bottas hizo bien tenía que defender la posición todo lo que pudo pero el concepto es el ridículo es que el concepto es ridículo o sea es decir un Mercedes me ha impedido adelantar o sea es que la forma en la que Carlos Sainz adelanta Bottas es como cuando estás desdoblándote de un Williams que te está molestando o sea es una cosa es un adelantamiento de decir tío no una falta de respeto no voy a decir pero pero es como tío te ha pasado como si llevaras un coche con una rueda pinchada o sea prácticamente te ha metido el interior ahí increíble el Team Radio lo dicen por el chat también es que lo del Team Radio fue la risa ¿de qué le pasa a ese Mercedes? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿por qué no adelanta? porque claro el plan de Carlos Sainz era inteligente o sea el plan de Carlos Sainz era quedarse detrás de Bottas cuando Bottas pase a Stroll que lo pasará porque yo con Mercedes voy yo detrás con el rebufo y lo paso pero es que claro esas dos vueltas o tres de decir no me voy a meter en la pelea con el Mercedes porque es una tontería voy a salir perdiendo fueron las que le costaron el podio al final ¿no? pues si se hubiera atrevido antes pero coño es que es bastante ridículo yo no sé yo no sé de verdad una pena porque también el Virtua Safety Car creo que fue que paró McLaren justo cuando se había ido el Virtua Safety Car y hubiera salido delante del grupeto este de Racing Point una pena mira dicen por aquí lo que no entiendo de Bottas es por qué se dejó adelantar en la recta no, no se dejó adelantar simplemente al haberle cogido Sainz al exterior ya tomó esa recta mucho peor con mucha menor velocidad y ya entonces cuando le pasaron sin ninguno claro, no, no y había cogido la trazada mala zona sucia o sea no fue que se dejara pasar que dijera venga pues que es más adelante ¿no? ya de otra ¿no? ¿pa' qué? se un tío te imaginas en la depresión y decís pasadme todos pasadme todos pobrecillo no pudo pero en su cabeza debe ser así algo imagínate su cabeza en ese momento cuando vio a McLaren por delante en esa curva porque claro ahí le pasó a Russell también y dices bueno es que Russell con otro Mercedes como él pero que lo haga Carlos Sainz con McLaren con McLaren y luego el Alfa Tauri que ojo que Alfa Tauri aquí estaba muy bien pero que es duro es muy duro es muy duro está en otro nivel no sé qué lástima tío ya es qué lástima no estamos hablando de fichaje mira nos han dicho por la vez que hablemos de Mixumacker y tal bueno que Mixumacker y Mazepin ya están confirmados para Haas creo que la semana pasada no lo estaban así que comentamos ese tema es cierto Mixumacker que ganó la F2 ¿viste la F2 este fin? y el final de la carrera que mola mucho la F2 Javier no te la pierdas que muy divertida esta cosa hombre es verdad estuvo muy bien lo único que vi fue el que se desplomó como que era la cepilla Cano Mailot no Ailot eso Ailot que se desplomó en el final de carrera no sé qué había hecho al principio bueno sí simplemente no tuvo no tuvo a ver no tuvo suerte no tuvo gestión pero el que se desplomó de verdad fue Mixumacker que la destrozó Mixumacker que la destrozó a bloqueadas y bueno porque ya tenía la ventaja en el campeonato pero podría haberlo perdido un poco por torpe por torpe luego la remontada de su nodo así sí está muy bien la carrera de la de la F2 me gustó bastante muy divertida la F2 la verdad y eso tenemos año que viene a Mixumacker y a Nikita Mazepin que leía gente decir ¿tú crees que subirán a Mixumacker? me preguntaban ¿tú crees que subirán a Mixumacker a Haas en Abu Dhabi? no vale va a volver a correr Pietro Fittipaldi lo primero porque es que son dos pilotos los que han anunciado para 2021 que son tanto Mazepin como Mixumacker y no puedes subir solo a uno de los dos porque entonces al que subas dejas al otro como tal entonces no 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 correrá Pietro Fittipaldi otra vez y ya está en Abu Dhabi que si alguien no lo sabe Grosjean está en su casa el hombre en Suiza recuperándose recuperándose de sus lesiones por cierto recomiendo mucho no sé si has leído Javi lo compartí antes por Twitter un artículo de Will Baxton del periodista este Insider de la Fórmula 1 hablando de Grosjean de cómo es como ser humano cómo le han afectado a las redes sociales hablando un poco con él está muy bien porque te hace reflexionar sobre que está muy bien poder decir lo que quieras en internet pero que tampoco está mal pensarlo lo que vas a decir sabes un poquito darle un par de vueltas sobre todo tú puedes pensar incluso poner cosas en Twitter pero yo lo de ir a mencionar a una persona y insultarle mira critícalo si quieres pero no lo menciones porque es que o ir más allá de la broma yo todo lo que digo lo que decimos aquí siempre es broma cuando yo critico no digo una crítica educada digo insulto hay gente que va a insultar y le menciona y hacer daño y eso le ha pasado y también comentaba algo muy curioso que fíjate que esta misma gente luego al ver el accidente de Grosjean que hasta el accidente digamos que le ha ayudado a Grosjean a recibir menos ataques de idiotas porque es como que ahora se sienten mal como que ahora que han visto que los pilotos juegan la vida se han tenido que dar cuenta de esto como que ahora se sienten mal y que ahora todo recibe amor y tal es ridículo tío es ridículo o sea tener o sea una cosa es que aquí estamos javillos diciendo que Albon jode que Botas jode tal y otra cosa es que no entendamos que le están jugando la vida y que son taraos que van rapidísimo con el coche y que nos divierten todos los fines de semana jugándose la vida es que son dos conceptos absolutamente equilibrados entonces hablaba de eso de que es uno de los pocos deportistas que han reconocido abiertamente Grosjean que usa un psicólogo deportivo para su y habla mucho y no lo sabemos sí, sí, sí por eso digo de los que lo reconocen porque habrá muchísimos que lo tengan y no lo digan porque pueden parecer más débiles y tal y sin embargo y no debería que nadie se hablando Norris hace poco también diciendo que lo tenía o sea que son cosas absolutamente normales os recomiendo el artículo este en mi twitter lo he retuiteado lo he compartido escrito no me acuerdo que suele ha estado bastante bastante bien y ya Javier si quieres para ir un poco cerrando el el directo aunque aún nos queda un ratito si quieres ¿qué esperar de Abu Dhabi tío? bueno yo creo que va a depender de si está Russell o no o sea creo que si Hamilton está pues veremos un final de fiesta con Hamilton ganando con lo típico y a ver la peleita que queda en constructores en el tercer puesto bueno a ver qué pasa pero bueno no creo que nada espectacular depende mucho de eso del factor Russell volver a ver a Russell en Mercedes porque si vuelve Hamilton damos por hecho que va a ser pues es una fiesta de despedida temporada con seguramente Hamilton ganando a ver cómo le ha aceptado nadie me ha dicho yo que sé no sé yo porque por ejemplo esto lo ha tardado por ver bien ah vale te refieres a nivel físico si si a nivel físico como a nivel mental no 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 a nivel físico porque de hecho ha salido Luis Hamilton ha visto la foto antes en Instagram a ver se le ve un poco más chupado como más hay que desmontar cuanto antes el mito de que a la gente joven esto no lo hace nada efectivamente es menos probable que te sí pero yo he enterado mucha gente que se ha muerto con 25 años que sí que sí que es verdad que la tasa de mortalidad es muy baja en gente de nuestra edad pero que existe existe y si no mortalidad existe en secuelas jodidas se ha tomado demasiado ligera yo he leído comentarios demasiado ligera de gente que no ha tenido que pensar bien lo que ha escrito de ojalá el COVID le dure más yo creo que que no entendéis el concepto de que nos guste mucho ver a Russell en Mercedes pero de que a mí personalmente no me apetezca que sea por COVID de Hamilton fíjate te diría prefiero que sea porque se haya hecho un egince de tobillo dos semanas claro es un egince de tobillo ya está que por esto o sea la verdad nos hemos acostumbrado a que este año sea hasta normal ver futbolistas ver pilotos que van cayendo por el COVID pero yo preferiría eso que Hamilton se ha hecho un egince de tobillo va a estar cuatro semanas fuera vale ya se recuperará ya estará bien a mí los virus estos me dan un poco más de miedo como para ir tan a la ligera diciendo COVID siempre y cuando se salga de la broma claro que tú y yo estamos aquí la semana pasada diciendo la broma de que fuera Botas a abrazarle para evitar pero obviamente es una broma no es no es claro no queremos que Botas vaya a abrazar a Hamilton el año pasado ocurrió algún piloto reserva este año está siendo una locura el año pasado no ocurrió ningún piloto reserva de hecho fue creo que la primera temporada de la historia en la que acabaron los 20 pilotos que empezaron que otros años siempre ha habido algún cambio de piloto no sé qué me pareció yo tampoco me acuerdo cosas yo vamos esta temporada nos está dejando por una cosa por otra un momentazo o sea la competición lo que es la competición lo que es el deporte podríamos decir que Mercedes lo rompió en 2014 lo rompió pero el espectáculo individual de determinadas carreras eso sigue estando así el espectáculo viene roto desde siempre casi con pequeñas etapas en las que a lo mejor estaba menos roto sí pero que es verdad que Mercedes ha roto la de híbrida ha roto y ahora pero las carreras buenas siguen estando que es verdad que muchas veces es porque Mercedes falla sí pero ahí está tío sí no pero es verdad que o sea hay años y años pero este en concreto incluso con Mercedes no fallando yo que sé Turquía no fue falló no hubo ningún problema de Mercedes Turquía fue un carrerón por la lluvia por tal no sé me avicen por aquí la temporada pasó hubo el cambio gas de Albon ya pero siguieron en la temporada o sea lo que estamos hablando es que no hubo cambios de pilotos hubo cambios entre equipos pero los 20 que empezaron acabaron es a lo que me a lo que me refería no sé Javier a mí es eso creo que las carreras siguen siendo divertidas la realidad es que le hemos perdido la emoción por el campeonato y es grave es grave pero lo que son las carreras yo me lo he pasado es una pena porque estas carreras con emoción por el campeonato sería ya la leche imagínate es que además es que con Russell todo el año hay Hamilton es que yo creo que teníamos un duelo mucho más bonito que el Roswell Hamilton creo que estaría más igualado probablemente estaría más igualado no sé si el primer año también te digo claro pero a largo plazo seguro es que estaría más igualado fue increíble no sé mira dice la gente por aquí yo también lo pensé por una carrera que deseaba que ganase un Mercedes después de tantos años es verdad porque en un momento yo por Pérez me alegre muchísimo pero que Russell en el fondo después de los dos años que lleva en Williams yo lo puse y dije mira yo no sé me encanta Checo pero es que quiero que me vea Russell a ver que me alegre luego por Checo y que también se lo merece que cualquier ordo se lo hubiera merecido muchísimo pero la forma de perder la de Russell es que es especialmente dura macho después de dos años en Williams te dan la oportunidad llegas te sobrepones a una parada mala tienes que volver a parar te vuelves a sobreponer a remontar y el pinchazo es que joder también es verdad que un tweet que leí que ponía gracias a eso Russell tuvo la oportunidad de lucirse y demostrar lo que valía es cierto sí pero o sea claro que esto es mejor que se lo hubiera roto el coche antes de salir no hubiera podido salir claro cualquier cosa que podía haber pasado y también te digo una cosa demostró algo que a mí me apetecía que me lo demostrara porque tenía un poquito de dudas no sé tú es que el ritmo de carrera de Russell no es malo que el problema lo tiene el Williams o sea que el problema de que en las carreras Russell no sea tan bueno como en las clasificaciones es del Williams que se comerá de los neumáticos para saber qué pasa pero que en el Mercedes Russell ese problema no lo tiene y que no sé si con la comparación con la Tifi en carrera no sé si cómo resultaba no tengo el dato ahora mismo pero que a mí me da igual que al final para mí tiene mucho más valor una carrera con Mercedes que 20 carreras con Williams porque al final es la presión es el el estar en el foco creo que le iba ganando la Tifi porque la Tifi o sea Russell iba el 21 en el mundial el 21 o sea que le va ganando la Tifi le iba a ganar ahora le iba ya no claro obviamente lo que te quiero decir es que para mí tiene mucho más valor esto solo una única carrera con Mercedes por la presión por todo lo que conlleva creo que tiene mucho más ya me olvido de Williams básicamente eso es o sea yo creo que quedó claro que Russell el problema que tendrá Williams o sea de Williams de que no sepa gestionar los neumáticos en general el coche no estará bien diseñado tal y también que creo que Russell es un piloto más no sé cómo decirlo al sacarle más rendimiento al coche se metía en peleas que a lo mejor la Tifi no se metía porque a lo mejor Russell empujaba el coche para pelearse con los Alfa Romeo y eso te gasta los neumáticos la Tifi igual por mantener el ritmo más constante sin pelearse con nadie evitaba estas cosas y a la larga en las carreras pues conseguía parar una vez menos y quedar por delante o cosas así digamos que la Tifi dicho de alguna manera es un poco más inteligente con el Williams porque sabe hasta dónde llegas y quizás Russell pecado optimista de decir es que yo quiero luchar tal recordemos en Rusia como se puso a luchar con Albon y con Norris como si le hubieran llamado a fiesta claro son cosas que a lo mejor la Tifi hubiera dicho pasad la edad dice pues sí la Tifi ya es un piloto aunque su primer año de Fórmula 1 la Tifi tiene más años que nosotros la ambición a lo mejor de Russell que Russell necesita sentirse estar pelando por algo yo era de los que tenía la duda de Russell todavía porque Verstappen Leclerc esta gente va subiendo y con coches grandes yo tenía la duda digo quiero ver y bueno ha superado todas las expectativas y aquí te di Camaro adaptativo y lucha eso es lo que nos emociona no es verdad es que Russell aunque no ganó nos emocionó a todo fue como el segundo ganador de la carrera aunque quedara noveno después de después de el Checo Pérez ay me encanta sin duda madre mía los mexicanos habrán vuelto locos no sé cuántos mexicanos están ahora mismo en el chat pero vaya también te digo que me alegro me alegro porque son muchos años no es buena hora esta bueno claro que hora es ayer es super por la mañana por la mañana seguro no sé que hora se está tendrán que estar en clase o esas cosas las cosas las 2 de la tarde o por ahí no si son aquí las 4 y media las 5 menos las 5 menos 4 son ¿no? 5 menos 4 no sé mira por aquí hay mexicanos contentos Betel también es mexicano es verdad Betel también es mexicano no me fijé la bandera la pusieron bien no la de México esta vez claro 943 ¿cuál era la hora? yo cuando hacía directos a las 9 me decían aquí son las 6 ¿en qué país era eso tío? pues en otro Javier hay muchos países en otro en otro imagino que el horario de México y el de Argentina serán muy distintos claro a mí se me ha quedado ah pues en Argentina cierto sí porque me acuerdo yo estaba a las 9 y me decían aquí son las 6 no me acuerdo qué país era que es verdad la frase de Toni Kukereya de qué triste es la vida de Bottas es que le salió del alma le salió del alma que por cierto mira hablando de lo de Bottas y al final no se hemos centrado mucho en este tema pero es que es que es más goloso fuera más allá de lo de Checo Pérez que el ingeniero lo que le dijo al final de la carrera ¿lo escuchaste? sí Pérez ha ganado con dos Pérez ha ganado con dos vueltas con unas ruedas dos vueltas más viejas que las tuyas yo me gustaría escuchar la frase completa el mensaje completo porque solo está cortada esa parte y no viene a cuento de que de repente le diga solo esa frase y le cuelga ¿sabes? a lo mejor la pregunta a lo mejor Bottas había preguntado antes ¿cómo ha ganado Pérez? o sea quiero decir me parece muy extraño que lo primero que le digas a Bottas es oye payaso porque le falta el dinero le ha hecho gracias a la expresión le cuelga hola Bottas claro Bottas con dos ruedas hasta luego claro o sea que la tirada de radio y le diera Valtteri y Valtteri diciendo bueno mala carrera chicos y le dijeron no calla es que Pérez ha ganado con dos ruedas con unas ruedas dos vueltas más viejas que las tuyas venga hasta luego venga hasta luego tiene que haber una explicación porque no tiene mucho sentido vuelve vuelve y recoge tus cosas o sea le falto decir no vuelvas no vuelvas ni siquiera claro fue demasiado duro igual insisto quiero escuchar el mensaje de radio completo porque igual es Bottas el que pregunta como que ha ganado Pérez o sea no tiene sentido solo ese mensaje no lo sé no lo sé y luego todos los mensajes de Toto Wolf y de los ingenieros hablando con Russell diciendo lo has hecho muy bien no te preocupes emocionante totalmente emocionante emocionante tío y después de Bottas cuando le preguntan a Toto Wolf diciendo bueno si veremos que ha pasado es como hostia se la ha cargado Bottas se la ha cargado no sé oye al final Toto Wolf ya no sé si es el representante o sigue trabajando en la agencia que representa a Bottas pero si muchas cosas no tiene que ver o sea quiero decir es el mismo el que tiene que hablar consigo mismo y ver que ver que hace en este caso porque igual que le colocó en en el equipo Mercedes lo puede descolocar eh poco más yo creo ya Javier que hablar de de la carrera si quieres cuéntame algo de tu vida por lo general lo que surja tiene que ser lo que surja tiene que ser un equilibrio entre un doctor y algo divertido ¿viste el otro día el tío que escogió un vídeo mío y lo subió a internet? no haciéndose pasar por mí ayer fue increíble no me ha pasado nunca o al menos no me había enterado pero ayer me pasaron por mensaje directo de twitter a algunos seguidores un tío un canal que había cogido mis apuntes se había descargado le había dado la vuelta a modo espejo había puesto su logo sobre mis logos cuando pongo yo aquí mi nombre de tal 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 en mis redes sociales y lo subió o sea que se la ha currado encima que no es que la haya claro claro que yo dije yo dije ¿qué cojones es esto? ya lo ha borrado o sea creo que duró como dos o tres horas más además yo le puse un comentario le dije le dije sí sí lo que pasa es que ya ahora entras si buscas en mi twitter lo que pasa es que ya no existe el vídeo pero es que yo dije ¿pero cómo se puede tener tanta cara de coger y descargar un vídeo que es otra persona hablando porque si le robas el resumen a Víctor o sea le robas el resumen a Víctor que no enseña su cara y es una voz narrando un imagen muy bien oye igual cuela de alguna manera pero tío que soy yo o sea tú sabes mi cara al verme a mí ahí decir ¿pero que soy yo? o sea es esto está borrado está borrado ya pero tío la gente es increíble tío está borrado pero que fue fue increíble el canal como era o sea canal además se llama canal F1 2020 o sea vale chico ¿qué dije? lo gestionará esto dominical bueno chico divertizando fue increíble pero lo digo en serio o sea chicos si vais a robar resúmenes por ahí vale para subirlos a vuestro canal robad el de Víctor que no usa su cara y son mejores a mí me parece no robéis no robéis ninguno a ver de primera no robáis pero si vais el mensaje es erróneo claro pero si vais a robar robad bien robad uno que robad uno que pueda hacerse pasar por por vuestro pero es que no era yo con mi cara ahí claro hablando dado la vuelta espejo encima tío pues nada no sé en fin cosas ¿a ti te ha pasado eso alguna vez? tú con gameplays a lo mejor es más bono me han robado gameplays sí hace tiempo sí eso fue en 2016 me acuerdo de una trayectoria gran premio bélgica bueno bélgica ese fue el que vi pero había más el tío había subido unos cuantos vídeos y yo estaba diciendo pero este hombre pero rollo igual ni dado la vuelta ni leche no no ni dado la vuelta ha subido el ahí de golpe pero el hecho que es lo disfrutaste lo viste de nuevo dijiste está bien le doy like lo borro al final también lo borro yo le puse el comentario y le denuncié al canal que por cierto youtube es horrible para denunciar por derechos de autor o sea intenté hacerlo pero cuando quise llegar me redirigieron a una página como con tutoriales de cómo hacerlo pero que no quiero tutoriales que me deis un puto link donde o sea esta gente o sea youtube tiene en teoría una página que te dice que se llama derechos de autor en el panel de control que te dice si te están robando vídeos ¿sabes? pero es que está súper equivocado porque me dice no, sí, sí te han robado el 100% del vídeo y es mentira no es mío yo no sé en qué se basa esto el 100% supone que está pero pincho el vídeo y no entonces funciona como la mierda este cacharro no sé tengo que tengo que no sé ya digo sorprendido porque no me lo esperaba digo evidentemente tiene que ser alguien que siguiera mi canal porque si no tampoco es que mis vídeos sean los más vistos de resumir de fórmula 1 pero es que me sorprendió como la cara dura de decir yo creo que no pasará nada claro esa persona pensó yo creo que no pasará nada y claro a lo tonto el vídeo tenía mil visitas cuando me metí yo hostia claro entonces dije hostia este tío está con mi contenido no me hace mucha gracia ¿sabes? si ¿me visitas un tío que no sube nada? a ver creo que cuando lo vi yo tenía 300 y entonces ya como ya lo puse en twitter dije ¿y este tío de dónde coño sale? ya la gente pinchando a lo mejor llegó a las claro puede ser claro también también es cierto pero vaya que que joven que yo tengo llevo 12.000 ¿sabes? que es decir dame esas mil visitas a mí youtube dame mis visitas mira que es fácil que nos atacan a nosotros por copyright muchas veces con cosas que ni siquiera están bien pero que cuando el programa no tienes tú ni puto caso es increíble bastante bastante loco pero en fin nada me hizo mucha gracia ya está no sé si te voy a decir a ver si te ha pasado a ti porque claro el contenido de gameplay es más goloso de robar porque al final si no sacas tu cara yo creo que robar vídeos es más fácil porque dices bueno igual cuela pero tío que es que soy yo que mierda eso te digo una cosa si lo hubiera descargado el vídeo se descarga mi voz digamos y va poniendo imágenes por encima todo el rato y no se me vea a mí digo mira por lo menos se lo ha currado puede parecer sabes otra otra cosa pero es que no tío es gravísimo es gravísimo la gente gravísimo la gente increíble en fin Javier que te parece si hacemos una una pequeña radiación vamos a recordar por cierto las marcas seguimos teniendo esto aquí esta pegatina podríais ser vosotros vale marcas dirección de correo electrónico fonts03it arroba gmail.com hablamos de presupuesto y llegamos a un acuerdo porque es que imagínate somos casi 300 personas Javier aquí y hay una marca que está perdiendo a 300 viewers yo creo que también es que además de eso te encanta poner el retulo de hash lo bien que te ha quedado pero sabes que lo más es eso que estaba buscando imágenes para poner para hacer el ejemplo y solamente encontró hasta de hash o sea aquí decía había unas imágenes pero no tenían sentido así que de esta manera queda queda bastante bien en fin Javier vamos a despedirnos si quieres hacemos una una raid ¿quién está en directo? Billy ¿quién es Billy? no sé la primera que he leído es házsela a Billy ¿quién es Billy? no tengo ni idea lee todo el chat que yo estoy abriendo Twitch yo leo el chat Billy ellos hablan de Billy vale Billy Cherokee Billy Cherokee ah Billy vale sí sé quién es sé quién es sí bueno vamos a ver así que lo que pasa es que tiene 600 personas tiene 600 personas se lo hacemos al Billy este me cae bien es un tío que habla de coches esas cosas de vez en cuando espera tío al final o sea les hacemos a este para variar un poquito ala copiar Billy Cherokee anda que es fácil de escribir veas le voy a hacer la raid al final a mi tío Luis porque no tengo que escribir yo esto a ver Billy Cherokee vale pues os vais le veis y yo que sé le he visto alguna vez es majo me cae bien pero bueno en fin amigo Javier un placer siempre estar contigo en internet compartir espacio solo queda uno un poquito ya de gran premio es que hay un boli de gran premio pero que habrá más bolidos después de Abu Dhabi nos entendemos no sé manualmente pero ahora explotaremos la parte de lo que surja gracias a todos por estar gracias a todos los que os habéis suscrito que creo que no me he dejado a nadie vale creo que eso ha sido sete hoy en este directo así que guay y eso que nos vemos en otros en otros directos si esto está en Formula Fons ya sabéis si lo estáis viendo pues si no lo habéis visto si está llegando ahora al directo que esto pasa a veces no os preocupéis que esto en Formula Fons se resube en un ratito hasta luego Raid que va para allá ahí está y detenir transmisión y detenir transmisión Gracias por ver el video.